hola cómo están vamos a comenzar con un maquillaje que le va a quedar muy bonito para que se desmayen todos los hombres cuando te vean ponemos los labios para que éste ponemos este algo en tu pelo para amarrarnos para no tobrarnos cuando nos estemos maquillando con los instrumentos ponemos una crema limpiadora o algo así vamos así vamos a tallarnos todo toda la cara unas palmaditas entonces vamos con un cepillo a hacer las cejas las cejas tenemos cuidado con los pelos que se nos atoraron ahí es muy importante que nos agarremos todo el pelo ok no dejemos de descuidar esto porque puede pasar un accidente este vamos a hacerlo con la piscis te vamos a las cejas este así como peinándolas peinándolas y vamos a esto este rapidito rápido este esto esto vamos vamos a poner un color así como cremita de este algo así este en los lados con un este una escobita la vamos a así como a regar a regar así a regar así con cuidado con cuidado con cuidado esto este vamos a ir con otro lado vamos a este igualmente la regamos la regamos la regamos tenemos cuidado no picarnos el ojo ni nada de eso porque ha de doler muy feo lo digo este este nos volvemos con la esponja este que parece huevo una esponja que parece huevo este nos vamos con este huevo una esponja que huevo una esponja no que haya vamos a ir con la grasa y la madera si ven cómo se va borrando todo eso todas las arrugas que uno tiene no tenemos our guau 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 este podemos hacer esto estos colores estos colores vamos a salos para darle un color oscuro al ojo así un color oscuro así no como este no morado así como cuando hay violencia doméstica y entonces vamos a hacer este color rojito para este para arriba de los ojos vamos a hacerlo así mira así bonito precioso maravilloso se ve un color rojito este vamos a poner el cepito arriesgarlo poquito así vamos a otro lado igual esto como no vamos este y vamos a ponerle un color más 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 así vamos a ver este tempera tiene un nombre así rarito pero este vamos a ponerlos así poquito poquito bajo de las de las cejas y vamos a ver esto que es 50 m2 1 eb este vamos a poner unas rayas así como negras así como la cola de un pájaro así así puntiagudita pero vamos a hacerla nomás hasta mitad del ojo no no hasta ya este así 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 como la colita de un pajarito así si ven que quede bien marcada bien marcada para darle un color puntiagudo a los ojos y luego vamos a poner las cejas no tened cuidado no no picarnos el ojo porque ha dado a ver muy feo eso digo yo este mira eso así así nos levantamos queden firmas este no hay que ponerle mucha cola loca porque luego ya nos pueden quitar las peñas esas este nos duran un día o no sé este más o menos un día este no ponerle mucha cola loca porque este ya luego no se puede tirar vamos a este que dice Mark Job Jacobos este una marca este buena yo siempre la he usado este no no acepten este chafas ni este pura 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 marca este original por favor no compren chafas luego vamos a la crema lo hacemos alrededor esponjita 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 dime quién es la más bonita esponjita esponjita dime quién es la más bonita pues yo miren este ya ya casi miren ya casi está miren ya me quité este muchos años de encima con este maquillaje este pues joven pero este un poquito más con este maquillaje miren se ve la piel wonderful maravilloso maravilloso primoroso entonces vamos a una cremita este este como amarillo un poquito así como color piel este para la nariz para abajo de los ojos y vamos a con otra vez con la esponjita que parece huevo este muy 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 este muy útil esta esponjita la pueden comprar en la hondipo ahí venden este en pedazos y las pueden hacer así pedacitos esto este vamos a ver esta Laura Mercer Laura Mercer es una una hamaca muy buena este este muy reconocida en este en todos los pueblos de ya de mi tierra de mi tierra Michoacán entonces vamos a este este es como un lápiz un lápiz color el color tierra así barrito y vamos a para darle así este para alinear este lo que es el redor de los cachetes si este la 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 y vamos a darle con otra vez con la esponjita esa que ya se les dije que la compren por ahí la venden en la hondipo parece entonces vamos a darle alrededor alrededor y así 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 hasta este que quede un poquito marcado todos los cachetes cachetes estoy este que tengo la cara como tengo la cara redonda para que se vea un poquito afiladita ustedes saben que este pues tiene que uno dar presentación buena no este trata de que una presencia entonces vamos con la escoba más grande la escobita más grande todo para tirar todo aquello lo que este los residuos que quede limpia ahora porque vamos a dar este un color más más este a retocar esto de los cachetes verdad si si no quedó bien este wow 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 I'm ready beautiful entonces este si vamos a ver estos colores para abajo de los ojos ahí me andaba picando el ojo este yo que tengan cuidado porque se pega en el ojo duele mucho este cuidado este vamos abajo de los ojos con cuidado con cuidado porque este no tengo aseguranza este así vamos a usar este para las cejas vamos a usar este para las cejas para pintarlas más ponernos más este más como chapopote digo este beso de lo negro este no saben que chapopote es como una mezcla negra pero vamos a usar este vermer 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 es good for you you know para cuando determinan los ojos determinan los ojos este así poquito con el cepillito cuidado otra vez no pican los ojos porque no hicieron este mira esto esto eso vamos a usar este para darle un toque brillosito para que nos brille las caras así como si trajamos las lucecitas pero no tan tanto tanto dando porque luego vamos a aparecer como este cuando te agarra la policía las luces de la policía entonces mira este mira así así vamos a usar este como lápiz para pintar para darnos este la marca de los labios para que no este para que se detallen más los labios mira así 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 vamos a darles una carnos debo este color que es como un brillosito para que se retoquen los labios y se ven así como cuando con ganas de dar un beso ¿no? ¿no? es este así vamos a dar otro toquecito toquecito ¡guau! es un spray así como ¿no? y ¡guau! I am beautiful you know wow I am so beautiful bye thank you for everything peace happy bye hi Gracias. 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 Gracias.